Yo sé que nunca besaré tu boca tu boca de púrpura encendida yo sé que nunca llegaré a la loca apasionada fuente de tu vida yo sé que inútilmente te venero que inútilmente el corazón te boca pero a pesar de todo yo te quiero pero a pesar de todo yo te amo aunque nunca besar pueda tu boca aunque nunca besar pueda tu boca pero a pesar de todo yo te quiero pero a pesar de todo yo te adoro aunque nunca besar pueda tu boca aunque nunca besar pueda pueda tu boca o o o o o o o o Gracias por ver el video